El diputado Brooklyn Rivera del partido Yatama dijo que las comunidades indígenas del Caribe se encuentran en la completa indefensión ante un posible contagio del COVID-19. Seguimos expuestos como el resto de Nicaragua, sobre todo ahí en los centros urbanos como Bilube, como Blufin, por el traslado de gente que van de aquí para allá o vienen para acá y regresan. Entonces ahí las condiciones son muy precarias, los hospitales o la infraestructura sanitaria están totalmente deteriorados, no hay equipos, no hay personal, entonces están totalmente expuestos a que la epidemia se azote ahí y que haga estragos. En las comunidades que están más aisladas y dispersas, pues ahí hay más, digamos, protegidas, por decirlo así, si no llevan desde afuera. Entonces nosotros estamos tratando con los líderes de las comunidades de proteger que haya, digamos, un aislamiento de estas comunidades. El diputado Rivera también confirmó que el fin de semana pasado fueron cuatro los indígenas quienes murieron a mano de colonos. Lo que vimos, pues, el fin de semana ahí en la zona del Triángulo Minero, propiamente en el municipio de Rosita, es otra vez, primero tres, después uno, miembros, integrantes, pues, de las comunidades fueron asesinados bajo un conflicto sobre tierras. Entonces, en este caso concreto, cuatro miembros de la comunidad de Huazaquín, que es parte del territorio Tuasca, fueron asesinados, fue ahí alrededor de la comunidad de Ibu, sobre el río Gambana, ¿verdad? Y luego, también, en el día siguiente, que era el domingo, fue asesinado otro miembro de la comunidad de Ixnauas, suman cuatro muertos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.